22 de abril, 1992, los vecinos de la calle Gante en Guadalajara, iniciaban su día como cualquier otro, la gente hacía sus actividades diarias, algunos salían a trabajar, otros iban al mercado o salían a las tiendas para comprar para preparar el desayuno de ese día, muchos más aún se encontraban dormidos en sus casas, pues eran vacaciones, pero sin saberlo, lo que parecía una mañana normal y tranquila, en un parpadear se convertiría en una tragedia que dejaría conmocionada a toda la ciudad, semanas atrás los vecinos reportarían un fuerte olor a gasolina, las autoridades hicieron una inspección de rutina en el alcantarillado, sin embargo, desestimarían todos los reportes, asegurando que no era nada y que la situación se encontraba bajo control, fue entonces que ocurrió lo que nadie se imaginó, el sistema de drenaje de la calzada independencia y la calle Aldama, estalló sin previo aviso, un fuerte estruendo hizo temblar las zonas cercanas, al poco tiempo, lo mismo pasó sobre la calle Gante, siendo esta la más afectada, los vehículos fueron lanzados por los aires, algunos terminaron en los techos de algunas casas, la calle y banquetas desaparecieron por completo, ocasionando que casas y negocios fueran reducidos a escombros, dejando a miles de personas atrapadas y muchas más desaparecidas, a los pocos minutos, las explosiones continuaron por varias calles más, entre ellas González Gallo, Gante y la calzada del ejército, 5 de febrero y río Bravo, río Nilo y la colonia Atlas, después de que todo el polvo y la tierra se asentaran, la gente rápidamente se movilizó, cavando, moviendo pedazos de muros, metales retorcidos, limpiando zonas para poder rescatar a cuantos pudieran de entre los escombros, aún con vida, fue la misma gente de las colonias vecinas quienes se organizaron para atender a los heridos, hacer labores de rescate y recuperar los cuerpos de aquellos que perdieron la vida, en aquel trágico día, las autoridades finalmente intervinieron, pero ya era demasiado tarde, sin embargo, las órdenes que recibieron fue limpiar lo más pronto posible aquel desastre que se les había salido de las manos, por lo que optaron por meter maquinaria pesada para levantar la mayor cantidad de escombro posible y sacarlo de las calles, las labores de búsqueda y rescate fueron detenidas tan solo varias horas después, pues se dictaminó que el número de vidas salvadas era más que suficiente, tristemente el gobierno cerró el caso de manera abrupta, lanzando conclusiones ilógicas, culpabilizando a las empresas y fábricas cercanas a la zona, buscando limpiarse de la culpa, las víctimas sobrevivientes fueron dejadas a su suerte, no fueron escuchadas, no obtuvieron compensación de ningún tipo, ni disculpas formales por parte de las autoridades, no hubo justicia, muchos optaron por irse a vivir a otro lado, mientras que unos cuantos decidieron quedarse a reconstruir sus hogares, otros decidieron vender sus terrenos, pues no les quedaba nada más, por lo que seguir viviendo ahí, la pésima atención de las autoridades, la falta de empatía y un gobierno que optó por la salida fácil, esa mañana del 22 de abril de 1992, dejó una cicatriz en la memoria de los zapatíos, una calle, donde la vida, nunca volvió a ser la misma. Debido a lo sensible del tema, la persona entrevistada, nos pidió que ocultáramos su identidad, pongan mucha atención. Bueno, en aquel tiempo que fueron las explosiones en Guadalajara, yo pasaba todas las mañanas, cruzaba más bien por la calle de Gante, porque tenía que ir a mi trabajo, iba en el camión, mi trabajo estaba hasta Plaza del Sol, y justamente ahí, en esa calle de Gante, yo tomaba un camión que me llevaba a Plaza del Sol. Esa mañana yo llegué, tomé mi camión, me fui a mi trabajo normal, todos los días, y en cuanto llegué al trabajo, este, había una conmoción en el trabajo, porque ya estaba la noticia de que estaba habiendo unas explosiones en la ciudad, nos pusimos a ver las noticias, la televisión, a tratar de sintonizar alguna estación de radio, y empecé a escuchar la noticia de que la explosión había iniciado en la calle de Gante, y que aparentemente se decía que las explosiones iban hacia la Calzada Independencia, y que aparentemente la explosión iba a bajar hacia, no recuerdo el nombre de la calle, pero es la 34, se le conoce como la 34, y que iban a, aparentemente, a moverse la explosión, que iba a bajar hacia la Avenida Revolución, que es donde hay un colector muy grande, y pues mi casa donde vivía con mis papás, está a escasos metros de la Avenida Revolución, y pues obviamente todo mundo de los que trabajábamos allí, y que vivíamos hacia esa zona, pues teníamos miedo, empezamos a tratar de movernos, pero no había manera de llegar, porque toda la ciudad estaba colapsada, las calles estaban cerradas, obviamente yo tuve que rodear muchísimo, muchísimo, hasta Zapopan, y entrar en sentido contrario por muchas calles, para lograr llegar a mi casa. El día de hoy nos encontramos en un lugar donde es muy especial, no habíamos hecho nosotros ninguna investigación al respecto, y bueno, estamos justamente en la calle de Gante, este lugar fue el escenario de las terribles explosiones del año 1992, el 22 de abril, que es una fecha que ninguno de los zapatíos hemos podido olvidar a lo largo del tiempo, ya que, bueno, esta fue la calle más afectada, en donde nos encontramos ahorita, que es precisamente la calle de Gante, las explosiones fueron alrededor de 8 kilómetros, lo que voló, y bueno, imagínense la cantidad de muertos, aunque hay un estimado oficial, donde dicen que simplemente heridos fueron mil ochocientos personas, que no corresponde a la tragedia de ese día. Este lugar, por esa situación, está muy cargado, el día de hoy vamos a hacer esta grabación, donde vamos a utilizar este péndulo, y también trajimos la tabla para poder contactar con los seres. Vamos a intentar que sea el péndulo el que nos guíe en esta noche, y donde nos muestre que sea el lugar idóneo para establecer, establecer una comunicación con estos seres. Aquí se dio un poco, un poco de de jalón ya, nos está marcando toda esta área. Desgraciadamente sabemos que, pues, fue en semanas donde eran vacaciones, por lo tanto, fallecieron niños, falleció muchísima gente, ya que se encontraban en sus hogares, y bueno, ahorita estamos atravesando por una zona que obviamente, a través de los años, se ha ido reconstruyendo todo, todo este sitio. Al llegar a la casa, bueno, pues, ya se empezó a escuchar ya más fuerte la noticia. No bajó la explosión hacia donde supuestamente en la noticia se decía. Hubo mucha desinformación también, porque, pues, por un lado decían que ya iba por la calzada de independencia explotando toda la calzada de independencia. Entonces, pues, era una conmoción muy fuerte, porque realmente las personas que estábamos fuera de la zona, pues, creíamos lo que se estaba diciendo en ese momento. Ya estando yo en casa, pues, se escuchaban, pues, las sirenas, se escuchaban las ambulancias. La casa donde yo vivía estaba cerca del área de la Universidad de Ciencias, ahorita creo que es el Q6, y ahí en esa zona se instaló, pues, refugios para muchas personas que salieron, que lograron salir. Hubo muchas personas que perdieron su vida, porque como fueron en la mañana las explosiones, pues, obviamente, mucha gente todavía estaba dormida, mucha gente, este, estaba, pues, saliendo y transitando también por esa calle, y sí hubo muchas pérdidas humanas, y se decían, se empezaron a decir muchas cosas, entre lo que se dijo mucho fue, este, que el gobierno ya no quiso seguir, este, sacando escombros, y se decía mucho de que muchas de las personas desaparecidas fueron porque metieron trascabos para mover el escombro, y en esos escombros iban, pues, gente iban, personas que habían fallecido en las explosiones. Entonces, obviamente, al ser calle hay mucha contaminación, pero esta área la siento fuerte y estoy escuchando algunas, algunas voces, algunas voces fuertes, pero pues, bueno, tenemos, tenemos que tener cuidado, como les mencionábamos, actualmente, pues, queda en una zona céntrica, y pues, desgraciadamente, ha sido un lugar que está muy marcado por la desgracia, son pocas las casas que quedan, realmente han decidido construir casi puro negocio, sin embargo, pues, bueno, es impresionante como prácticamente toda la calle se jala y marca el péndulo, como nos va guiando. Estoy intentando también el acercarnos a un lugar donde no exista tanto movimiento en cuanto al paso de carros y poder establecer. ya en esta parte, me empiezo a llenar de mucha, mucha tristeza, mucho dolor. Se estaban viendo sombras ahí, sombras cruzar. Ahí. ¿Detrás de la reja? No, no, no. Ahí hay movimiento. Puso en la pared, empecé a ver sombras. Ok. Aquí en específico, siento, siento a una señora, ya de edad, tendría pasados los 70, más bien yo creo que pegado a los 80, y la habían, la habían dejado cuidando a tres nietos. Y cuando sucede todo esto, la veo, la veo herida, pero como que se queda atrapada en un bucle del tiempo buscando a los niños. Ella, ella también fallece en esto, pero la siento con mucha angustia. El nombre, el primer nombre que me dan esta noche es la señora Amelia. Uno de los nietos pequeños, lo veo como entre los 5 y 7 años, se llamaba Manuel. Ella, ella lo dice en diminutivo, Manuelito. ¿Dónde está? Es como, como que estaba con los otros dos niños cuando esto sucede, pero es como si lo, si sintiera que lo extravió. Siento la presencia de los otros dos niños, pero efectivamente no sé qué pasa con el tercer niño, si a lo mejor pudo llegar a salvarse. No lo sé, porque no, ella lo llama y no lo encuentra. Eso es lo que la está dando en específico a este sitio. Vamos a trabajar con la tabla como lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo vamos a poner aquí en el suelo. Señora Amelia, ¿nos está escuchando? Señora Amelia, ¿había alguien más aparte de sus nietos con usted? No. Eran nada más ellos tres en esa casa. ¿Oíste? Sí. Se oye un grito. Sí. Incluso yo alcancé a escuchar como sí. Sí. Lo escuché como era un niño. Sí. A ver. Veo que busca a Manuelito. Ese es el nombre de quien perdió. Sí. Sí. Las otras dos eran niñas, ¿verdad? ¿Qué necesita para poder irse de aquí? Sí. Veo como gira en círculo. Sí. Realmente no tiene, no tiene idea de qué hacer para poder retirarse. Dice, dice que él no apareció. Es como si el niño nunca hubiera aparecido. Y es por eso que ella no puede estar tranquila. Ella se siente responsable. Necesita el perdón. Los padres no estaban aquí, ¿eh? Los padres sí sobrevivieron, los padres de los niños. De menos la madre, la siento viva. ¿Necesitas el perdón de los padres de tus nietos? ¿Quieres que ellos te hagan alguna ofrenda? Ella necesita luz, Frank. Aquí vamos a hacer un llamado. Si usted nos está viendo y esta es su historia y sabe que su mamá estaba cuidando a los niños, ella no se puede ir mientras no tenga el perdón por parte de ustedes. Cuando ellos piden luz es el momento de llegar y de ofrecerles alguna veladora y dejárselas afuera de donde era la casa para que ella pueda trascender porque está totalmente atrapada en este sitio. Vamos a seguir caminando, intentando hacer contacto con más espíritus que desgraciadamente pues siguen penando. Ok, aquí hay un Rafael. Rafael González es un chavo como de aproximadamente entre 14 y 16 años. También lo siento muy perdido, muy extraviado. Fue tan rápido todo que no sabe qué le pasó. Él es un tanto gordito, su cabello medio ondulado. Incluso lo siento como que quiso correr. Él no estaba dentro de ninguna casa. Él venía caminando por esta calle cuando sucedió la tragedia y pierde la vida. Él está extraviado. Él está extraviado. Es de verdad muy triste el sentir tanto, tanto dolor. Realmente fueron alrededor de 8 kilómetros estas explosiones. Imagínense toda la gente que falleció ese terrible 22 de abril. Es una historia muy dolorosa. Y si hubo, como decirlo, hubo un reclamo muy fuerte al gobierno en ese tiempo, porque los vecinos de la zona ya tenían, no recuerdo bien si como una semana o quince días, los vecinos de las alcantarillas estaban saliendo olores como a gasolina, que se despedían ciertos olores y que olía a gasolina de las alcantarillas por toda esa zona. Y el reclamo fue que las autoridades como que no hicieron mucho caso al respecto. Sí fue protección civil, sí hicieron pruebas, pero no fueron como que muy determinantes las pruebas. Y pues hasta que todo eso detonó aparentemente en una acumulación de gas, porque sí hubo una fuga. Nunca se aclaró la verdad realmente si fue una fuga realmente de gasolina y de dónde vino esa fuga. Y creo que lo más, lo que el gobierno al final dijo fue que una aceitera había tenido un derrame. Sí, pero este, pero la gente seguía diciendo es que olía a gasolina. Olía, o sea, el olor era a gasolina, lo que emanaba de las alcantarillas era un olor a gasolina. No era un olor a gas, no era un olor a, era un olor a gasolina. Entonces aparentemente, pues si fue uno, si fue gasolina, pues todo el mundo decía, bueno, es que se concentraron los gases y este, y eso fue lo que hizo que explotara. ¿No? Porque, pues, o no supieron realmente las autoridades detectar de dónde venía esa fuga de gasolina, ¿sí? Para poderla contener. O como mucha gente dijo, no hicieron caso. No hicieron caso. Y fue una situación triste, fue una situación desesperante, porque aparte había, pues, mucha gente buscando a sus familiares, gente que no vivía ahí, este, hijos que sus padres vivían ahí, pero que ellos ya, por haberse casado o lo que sea, ya no vivían ahí, este, buscando a sus padres, este, y la gente se volcó, o sea, toda la gente de los alrededores, este, se volcó a ir a mover piedra por piedra, ladrillos, a mover, a mover para tratar de sacar, este, personas, ¿sí? No nada más fue que explotó ahí la calle, sino que, pues, las casas se derrumbaron, las casas se explotaron, ¿sí? Porque fue la explosión primera de la calle y posterior vinieron las explosiones de todas las, las viviendas en la zona. Obviamente por los tanques de gas, por todo eso, los carros que también, este, estaban ahí, pues, o sea, fue muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo llegué a casa, en casa solamente estaba mi papá, y mi papá cuando yo llegué, sí me dijo, es que todo se sembró, los cristales de la casa, este, se sembraron, y la casa donde yo vivía con mis papás, pues, no estaba tan cerquita de esa calle de Gante, ¿sí? O sea, no estaba muy cerca, pero, me imagino que, pues, la magnitud de la explosión fue tal que hasta donde vivíamos nosotros, mi papá decía que se había sembrado toda la casa, y él pensaba que estaba temblando por lo mismo. Él dijo, está, tembló, tembló muy fuerte, dijo, porque él sintió todo que se sembró. Eh, mi mamá no estaba en la ciudad, había ido a visitar a mi hermano a Tijuana, y, este, ella se iba a quedar en Tijuana, este, por una semana, pero no se quedó, porque las noticias allá eran que Guadalajara estaba devastada. O sea, las noticias que hay, que llegaron fuera de la ciudad a otros lugares, eran que todo Guadalajara había explotado, ¿sí? Entonces, este, en ese tiempo, pues, nosotros no teníamos acceso a celulares. Entonces, no había manera de comunicarnos. Mi mamá venía en camino de regreso, y en ese tiempo, pues, se hacían como, este, no sé, como dos días y medio de camino, en camión, ¿no? Y, este, y mis hermanos y yo, nos fuimos a esperarla a la central, porque dijimos, le va a llegar la noticia, y va a venir, y sí, evidentemente, baja mi mamá del camión, nos ve ahí en la central esperándola, y fue así, soltó lo que traían las manos, y fue, dijo, los tengo, ¿no? Ya cuando estuvimos en casa y todo mi mamá, fue ella la que nos dijo, es que allá las noticias que veníamos escuchando, es que, todo había explotado. Ya empezaron a hablar, oigo varias voces a la, a la vez. Otro muchacho, ya más grande, como de 23 años. Carlos Arturo me dice que se llama. Él tiene como 21, 22 años, delgado, alto, su cara muy perfilada, un tanto narizón. Y él como que intenta, intenta regresar a la familia, es que, desgraciadamente, todo quedó tan devastado, tan destruido, que ni siquiera es que hayan quedado como en un lugar en específico. Mucha gente estaba trabajando, estaba en esta área, a él también lo veo fuera de su casa, y él, al escuchar las primeras explosiones, como si hubiera querido correr a su casa, y lo está dando al lugar, la angustia que sintió de no poder llegar. Me están jalando a este, hacia acá. Hacia acá. No sé qué era esto en su momento, Frank, pero aquí siento muchos cuerpos, muchos espíritus, como... No sé si en su momento habrá sido algún edificio o los arrojaron aquí, pero veo... Veo demasiada gente, desgraciadamente, aparte del dolor y la angustia que todavía se siente, y se respira totalmente en este... Estás viendo que se oyen, se oyen adentro voces. Si escuchas. Si escuchas. Ayúdame. 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 Otra vez. Muchos de ellos, de verdad, no alcanzaron... Veo gente, desgraciadamente, incluso mutilada, y tardó en morir, pero la ayuda no fue suficiente en ese momento. Y desgraciadamente, fallecieron. Vamos... Vamos... A seguir... Caminando. Cuidado, Frank. Hay que tener cuidado con las encantadillas. Yo sé que hay lugares donde una liberación es demasiado complicado, sobre todo por la longitud que nos abarca este sitio. Seguimos... Seguimos... Seguimos caminando. Se movió esto. Está cortina. Es que están desesperados... Están desesperados por ayuda, Frank. Hay... Hay... Hay como... Como... Ha pasado demasiado tiempo y no han sido escuchados. Lo que te mencionaba es que es muy complicado el... El poder limpiar un lugar donde hubo esta clase de tragedias. Es algo que llega también a suceder, por ejemplo, en los temblores, en los terremotos, que los lugares quedan marcados por la muerte. Pero cómo ayudas a tantos espíritus a poder trascender. ¿Viste? Se fue un niño. Si lo escucho o no. Déjenme les digo que... La hora en la que estamos grabando no es para que ningún niño se encuentre en el área. Porque realmente es muy tarde. Y como les hemos mencionado... La mayor parte del terreno, pues ya son locales. Entonces, se reestructuró con los años. Volvieron a construir. La gente que quedó viva, muchos de ellos, ya no viven en este sitio. Pero... Pues los espíritus... ¿Oíste eso? Sí. Fue un grito. Un grito bien fuerte, bien marcado. Es súper fuerte la sensación de estar aquí. Vamos... A cruzar... A este lado. Incluso... Incluso... No sé qué sientas tú, Frank. Pero... Hay como... Hay una sensación de tristeza. Sí. 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 O sea... El... El hecho de que... Tuve... Tuve un primo que vino a... Ayudar a remover escombros. Ahí le tocó venir. Ahí le tocó venir. Este... Este... Sí... Pues... En las pláticas de familia sí cuenta que sí fue una escena muy... Dantesca. Muy fuerte. Algo... De verdad terrible. Eh... Yo recuerdo que era pequeña cuando esto aconteció. Aquí hay muchos lugares donde nada más están literalmente los perros resguardando los nervios y al sentir la luz o al sentir las energías que se empezaron a mover a raíz del recorrido, pues podemos... Mira, mira, mira. Es difícil captar manifestaciones cuando el lugar está pues tan abierto, cuando estamos grabando como el día de hoy en estas calles que pues fueron testigo mudo de lo que sucedió. Todo aquel terrible día, sabemos que hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues hay escombros debajo de esto, hay restos quizás. No se pudo recuperar todo, mucho de ello lo taparon en su momento de manera rápida, no podemos decir que las autoridades actuaron de la mejor manera. Incluso hubo muchísimas personas desaparecidas y cuerpos que nunca aparecieron, que sabemos que la desgracia de esto que ocurrió fue tan fuerte y con un costo político tan alto... ...que bueno, o sea, literalmente llegaban y tapaban, tapaban todas estas calles. Entonces, seguimos caminando por esta calle de Gante, tan conocida y tan mencionada desgraciadamente, pues por la tragedia y por todo lo que ocurrió en este sitio... ...y bueno, vamos a intentar hacer otro contacto a través de la tabla. ...por qué decidimos apoyarnos en la tabla para que ustedes puedan tener algo más palpable de cuando hago los contactos. ...aquí era difícil el poner el Spirit Box o otra clase de aparato, incluso el que mide la energía, porque aquí sí estamos en una zona, como les decía, muy abierta... ...pero donde hay pues muchos medidores, varias cosas. ...mira, este contacto, me gustaría hacerlo justo aquí, se están oyendo cosas adentro, como si empezaran a tronar debajo de los carros. Otra vez, ayúdame. Es como lo que piden continuamente, ellos necesitan luz, desgraciadamente, como les digo... ...como se hace un trabajo de liberación de esta magnitud. Una cosa es liberar a los espíritus de una casa, de un negocio... ...pero cómo haces una liberación cuando tantas almas quedaron en este sitio. ...vamos a ver... ...una vez más... ...¿hay alguien en esta área? ...estoy segura que donde nos pongamos, nos va a marcar que sí, por la cantidad de personas que son. ...mira, bien fuerte, son varios espíritus. ... 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 Ustedes aquí son más de 30, 60, mucho más, se está jalando súper fuerte. Desgraciadamente el número es incontable de los seres que aquí fallecieron, desgraciadamente cuando son tantos espíritus, unos estorban al otro y es difícil el hecho de poder contactar con uno solo porque todos quieren hablar a la vez y se interfiere. Y aunque yo sea un carnal no puedo darle voz a todos ellos. Desgraciadamente con esta situación de tristeza por no poder ayudar a todos los que están aquí, terminamos la investigación del día de hoy.